Cabra es un esqueje, tenemos aquí la huerta más hermosa que he visto Vamos a ver aquí todo lo que hay Más bellini, es que la han descuidado mucho, ¿no? Tenemos cimarrón, cilantro, irasoles, espinaca, anamú, oregano Limón, naranja, irasoles por cantidad de zapallo, ají Guanábanas, aguacate, oregano Y ají, vea, uff Sabiloy, sabiloy